La Corneta Espectacular 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 Bueno pues tú rasúrate si quieres los tanas a mí me da igual Ahorita en esta época hace calor además se siente fresco Es que ya les conté que alguna vez Alguna vez lo hice y no me gustó la experiencia Uno se veía súper estúpido porque soy muy 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 velludo Entonces se veía un, hace cuenta que como cuando se hace Un manchón blanco Que se quema una parte de la selva Este, se veía rarísimo, rarísimo Porque yo Bueno rasúrate las piernas también Mira yo más que bello tengo pelaje Soy muy muy peludo Entonces parecía que había habido un incendio a la mitad del Amazonas Y se había quemado ahí O sea se veía muy raro la verdad Y luego cuando regresó un poco del vello Se me empezaron a enterrar Y no me gustó la verdad Entonces por eso no, no me rasuro No quiero Yo lo disfruto muchísimo Me he peluqueado eso sí O sea me doy una Una podadita Una podadita sí Digo por cortesía ¿no? Porque además este Se me sube la barba al cuello Si saben de lo que estoy hablando Entonces este Como palmera Si a mi se me junta el pelo del pecho con la barba Así de velludo soy Entonces pues Una rasurdita sí Pero digo una Ya que les importa como traigo Bueno Entonces le deseamos al negro Araiza Que se le recupere próximamente el pene Que parece moronga No entiendo por qué Si la hernia era umbilical Acabó eso tan allá Pero pues cada quien ¿no? Bueno entonces a lo mejor se hizo Más bien se quitó la papada del pene A lo mejor es una cirugía estética Pero la papada del pene se llaman testículos wey No te los puedes usar O sea a lo mejor se lo quitó O sea sí puedes ¿no? Pero no sé con qué La papada del pene son testículos Son los testículos Es el saco Qué belleza Bueno Pero Mickey Rourke contra Robert De Niro Ese es de Mickey Rourke vale gorro Chismarajo internacional Espérate No mejor Patricia Navidad A ver Patricia Navidad contra los Illuminati Contra los Illuminati Y contra el sentido común Contra la ciencia y contra la cultura Adelante Patricia Navidad Patricia Navidad Nuevamente aquí Hablando con ustedes Hola En esta ocasión Pues anoche hubo una amenaza De un médico Al menos eso dijo que era un médico Invitando a sus legionarios Así los llamó Para hoy hacer un ataque estratégico Organizado Masivo Contra mis cuentas A ver a ver Pati corta Los legionarios Los legionarios de Hipócrates No sabemos ¿Qué doctor es este? No sé El doctor Scholl El doctor Mengele El doctor Wagner El doctor García El doctor Luis García No sabemos qué doctor es Pero bueno Aquí el asunto es que ella dice Que es un ataque masivo y concertado ¿Qué se siente Patricia Navidad? ¿Un país? O sea Un ataque concertado Y masivo ¿Qué eres Patricia? A ver cuántos seguidores tiene Déjame ver Tiene poquitos seguidores ¿Tiraron su cuenta o no? Con este ataque masivo Pero mientras vamos a seguirle escuchando Ay Ya sabes Motivo Pues Dijo que porque No estaba de acuerdo Con Mis pensamientos Con todo lo que yo escribo En mis cuentas Ajá Pues yo creo que Tiene todo el derecho A no estar de acuerdo Pero no tiene derecho A hacer Lo que está haciendo Y Y lo deja Muy mal a él Porque si bien Yo puedo desconfiar De que algunos Quizá Algunos médicos Sean parte De la misma OMS Que para mi Es la que ha planeado Todo Todo esta La Organización Mundial de la Salud Pandemia Planeó la pandemia Y A ver Espérate Es que ya no es la pandemia La pandemia Corta un segundito Dice En su cuenta de Twitter Nunca he dicho que el virus no exista He dicho que no es lo que dicen Y por si solo No es letal Lo único que he dicho que no existe Es la pandemia Es La Plan Demia De un nuevo orden mundial Ok No existe la pandemia Entonces Los números De personas Que han muerto Alrededor del mundo Eso es una La definición de pandemia Es nada más una infección Pan Es todo Es como decir Cuando una persona Es pansexual Pandemia por todo el planeta Eso quiere decir pandemia Patricia Navidad Creo que no entiendes bien español No Si lo entiende Lo que dice es que no es La llama Plandemia Porque según ella Está planeada Orquestada Por los illuminati Y los distintos poderes ¿A qué intereses sirve? ¿A qué intereses sirve esto? Es una estupidez Lo que está diciendo esta mujer Me rehúso a insultarla a ella directamente Pero lo que está diciendo Es una idiotez gigantesca Mayúscula Mayúscula Pero por lo menos reconoce Que el virus sí existe Es de una estupidez supina Lo que está diciendo Y fíjate que yo Las pocas veces que he convivido con ella Me ha quedado muy bien Patricia Navidad Yo no sé si ella más bien Se está haciendo Yo no la conozco personalmente No sé si nada más Ya le gustó la publicidad Y el que estemos hablando de ella Pero me parece que también es peligroso Que una persona pública como ella Que tendrá a sus seguidores Ande diciendo estas cosas Nomás por dar show Tan absurdas Tan estúpidas No es que pueden costar vidas O sea Esto puede arriesgar la vida de las personas Sí, hombre es terrible No le hagas caso a Patricia Navidad Vas Patricia Es la que ha planeado Todo Todo Esta Pandemia Que es Plandemia Y Y que se está haciendo Toda una Ingeniería de control social Para mantener a las personas con miedo Y poderlas manipular y controlar A través de un virus Que Que si bien Este por sí solo No es letal Yo no comprendo Por qué Tanta molestia Mis Publicaciones A ver Yo te voy a decir Por qué Patricia A ver Párale Párale Yo te voy a decir Por qué la molestia Porque es peligroso Desinformar a la gente Peligroso Hablar de que una cosa No existe O de que no es real O de que alguien lo inventó Porque se pueden perder vidas Patricia Porque la gente puede decir Bueno Pues como dice Esta actriz que me gusta mucho Que la seguí en Telenuevelas o no sé dónde Que esto es una mentira Pues yo no me voy a cuidar O no voy a seguir los lineamientos Que me están Dando desde el gobierno Como lavarme las manos Y ponerme un che cubrebocas A ver Por favor O sea Esos son los peligros Eso es lo que molesta Patricia Desinformar Es irresponsable Adelante Patricia Dicen Es que eres figura pública Y tú tienes la responsabilidad De todos los que te leen No señores Yo soy figura pública Pero antes de ser pública Soy mujer Soy un ser humano Y todavía muy humana Bendito Dios Amo a mujeres Y amo a este país Y hago uso de mi derecho A expresarme Está bien Como todos ustedes Tenemos los mismos derechos No soy responsable Absolutamente de nadie Nada más que de mí Ajá Ni siquiera de los que uno más ama Porque ellos tienen Su propia independencia Su propio pensamiento Y su propio criterio Bueno Es lo que todos debemos esforzarnos Y ya Y se acabó Esa última parte De la declaración Ni siquiera tuvo mucho sentido Adiós Patricia Navidad Patricia Navidad Yo te recomiendo Que ya tires la toalla Con ese tema A ti madre Y es que sabes que hay que mirar Por ejemplo Y este tipo de dichos Pues digamos que interfieren Con que la información real Llegue a las personas Hay un virus Que es nuevo Que no conocíamos Que causa una enfermedad Que mata a muchas personas Si una actriz Y un presidente Y un Personajes de relevancia Desestiman el uso Por ejemplo Del cubrebocas O dicen Es que esto no es cierto Es que ya la domamo Y tonterías de esas O esto no existe Son los Illuminati Los reptilianos Este O la OMS La Organización Mundial de la Salud ¿Por qué va a querer hacer eso Patricia Navidad? Entonces Desoigan a esta clase de soquetes La corneta